Eh, conversamos con Luis Carlos Fernández, quien es ex-presidente de Aproleche, miembro de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte, también fundador de Copenor, bueno, un ganadero de mucha trayectoria aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, le cuestionamos a Luis Carlos Fernández sobre cómo ha marchado el sector lechero en medio de esta pandemia, nos decía Luis que el sector lechero ha sufrido una baja sensible justamente por el desayuno escolar que ha sufrido bastante en la pandemia y ha tenido que reducirse. La baja del desayuno ha provocado entonces ya una baja sensible en el sector lechero. Vamos a escuchar entonces a Luis Carlos Fernández. Adelante. Bueno, eh, tú sabes que dentro del sector ganadero, lechero específicamente, independientemente de ser quizás el duro de la agropecuaria más sacrificado porque se trabaja todos los días, de 165 días al año, 12 días al día, se ordena. La leche es lo más complejo que hay. Dentro de todo este paquete de problemas que acarrea la pandemia, gracias a Dios hemos seguido despachando, las plantas han seguido recolectando leche, independientemente de algunos problemas que hemos tenido ya, de casos, por ejemplo, del desayuno escolar, que no ha habido, hay muchas plantas, pequeñas plantas que no han podido resolver su problema y la demanda de leche a los ganaderos porque no han podido colocar el desayuno a las escuelas por las irregularidades que hay. Básicamente la producción, si se ha visto afectada, ha sido por ese problema de la colocación del desayuno escolar y la baja y la demanda de desayuno, con todo lo que acarrea este asunto de la pandemia. Pero más o menos ahí estriba los problemas que hemos tenido dentro del sector, independientemente de otro tipo de cosas que ya, el gran problema del sector lechero nos ha siempre golpeado. Es el asunto de la transparencia en el mercado de los lácteos, si quiere llamarle etiquetado. Es ahí que estriba, pero ya no es un asunto que se debe específicamente a la pandemia, ya es un asunto de que nos venimos arrastrando por año eso de que uno venda leche pura de vaca y algunos procesadores nacionales comiencen a adicionar algunas cosas por ahí y vender una cosa por otra. Eso nos afecta mucho, pero más o menos en lo que es la pandemia, por ahí es que está la situación y el problema que nos ha traído la crisis del virus. ¿Has recibido el sector respaldo del Estado Dominicano, del gobierno? Sí, 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 lógicamente estamos en contacto permanente, diálogo y como te digo, han habido algunas plantas que dependen de gran parte de su mercado que va hacia el desayuno escolar y a bajar esta demanda por el asunto de la asistencia a los niños y ya no están yendo. Eso han visto un problema, pero ya es un asunto que se escapa de la intención, ¿tú entiendes? del hecho de seguir recolectando normalmente y buscando leche a la productora nacional. ...de Luis Carlos Fernández, miembro de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte, expresidente de Aproleche. Luis tocó algunos puntos ahí muy interesantes, preocupantes y que hay que darle seguimiento, sobre todo la parte donde decía que hay productores, principalmente compañías, que no están dando la calidad en un 100% en el producto, que no están dando leche, que no le están ofreciendo al público leche de calidad. Eso fue lo que yo entendí, que le están adicionando algo más. O sea, en un lenguaje más llano, no están vendiendo la leche pura, le están añadiendo, le están ligando con otro producto para que rinda más. ¿Cómo es posible esto? Por eso es que en muchas ocasiones, usted quizás, no voy a mencionar ningún nombre de compañía, pero yo me he encontrado en muchas ocasiones que he tomado leche, esta leche que muchas veces la compramos en los supermercados que tienen en cartón y no me sabe a leche pura, o sea, me sabe a mí más a agua que leche. O sea, le están ligando entonces, le están echando agua al parecer. ¿Cómo es posible que esto se permita para rendir, para que la producción sea mayor? Por favor, muy preocupante esto. Creo que, de ser así, el sector ganadero se está inclinando por una parte que, bueno, caramba, de engaño entonces hacia los consumidores. Muchísimas gracias a Luis Carlos Hernández.